¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Usted lo verá. Aunque quién sabe si usted lo llegue a ver. ¿Cómo se llaman los indios esos? Los hermanos Diablo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juan, el menor, hace honor a su nombre. Lo más importante para él, las mujeres, sobre todo si son rubias. Julio, el hermano del medio. Una flecha a Apache le destrozó el brazo derecho. Ahora lleva el pensamiento puesto en el revólver y piensa mucho. José, el mayor. Temerario y valiente piensa con los puños y piensa muy bien. Es para sus hermanos padre, madre, niñera y... hasta la bandera. Vámonos, ¿no? Bueno, qué diablo les pasa, ¿eh? Yo sé que tú te estás aguantando, José. Por eso quieres que nos vayamos. Antes de que nos consuma la tristeza. Julio tiene razón. Estamos tristes. Yo estoy melancólico. Es que no podemos irnos así nada más, José. ¿No vamos a despedirnos, aunque sea en silencio, de todo esto que vamos a abandonar quizás para siempre? Sí, José. Debemos despedirnos de este nuestro hermoso pueblo, repleto de bosques y de huertos en flor. Y de nuestra casa, donde transcurrió nuestra inocente niñez, nuestra hermosa juventud. En medio de una paz maravillosa, rodeados siempre los tres de flores y pájaros. Bueno, vamos a hacer un minuto de recogimiento y absoluto silencio. ¡Suscríbete al canal! Este es el día más feliz en la historia del pueblo de Santana. Lo haremos día de fiesta nacional. Por suscripción popular, les erigiremos una estatua en la plaza. Hombre, don Chón, no es para tanto. Amigos nuestros, nos vamos con el dolor en el corazón. Pero desgraciadamente, la vida nos ha obligado a tomar esta determinación. Si saben, un tío nuestro pasó a mejor vida y nosotros también nos heredó. No, nosotros no queríamos vacas y el destino dijo, enváquense. Y ahora tenemos muchas vacas. Odiábamos a los ricos. Pero por nuestras malas cabezas, Dios nos castigó. Ahora somos muy ricos. Pero esto es lo nuestro. ¡Les ofrecemos volver muy pronto! No, 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 no. Sin lágrimas. Vamos a hacer una cosa. Cierren todos los ojos. Y cuando los abran, ya no estaremos aquí. ¿Eh? ¿Cerradito los ojos? No hagas trampa. Eso es. Sí, José. Todos. No podemos quejarnos. Tenemos un verdadero amigo en cada habitante de este pueblo. Qué bonito es eso. Sí. ¿Y don Juan Tenorio? Siempre estaremos de luto hasta tu regreso. ¡Juan! Qué cosa tendré que las despedazo. ¡Voy! Sí. ¡Juan! Ingrata pérgida, dinámica insoluta, tú me estrujaste todito el corazón. Perdona la intromisión, ¿no sería factible que nuestro consanguíneo se jara en su afán por entonar tan desagradable melopea? Escúchame, pero yo creo que tú eres el causante de tan desagradable acontecimiento. Ni yo más, ¿por qué? Porque ese instrumento de tortura fue una dádiva tuya, generosa pero funesta. Esta preciosa guitarra no es ningún instrumento de tortura, mi viejo. Además, sirve para acompañar mi canto. Y ahora que somos ricos, podré estudiar todo el día. Salga lo que salgare, yo ahora te involucro. Burlábates todita, de mi ánimo extasiado. Y andabates creyendo, que iría yo a matar. Pero fallote. ¿Por qué? Está hablando tu hermano, José. Perdona que interrumpa por un segundo tu melodía. Pues como les iba diciendo, mis queridos hermanos, fue un detalle muy gentil por parte de nuestro tío el haberse muerto, ¿verdad? ¿Cómo? No, perdón, quiero decir que fue muy gentil por parte de nuestro tío el habernos dejado sus vacas y su rancho. Eso sí. Pero yo decididamente de este lado del río no vivo. Mejor vendemos las vacas, vendemos el rancho y nos regresamos. Pero, ¿por qué? Yo no puedo faltar a la palabra de casamiento que le he dado a Esther. Mira, muchachito. Tú puedes hacerle el amor a quien te dé la gana. Es más, se lo has estado haciendo sin necesitar del consentimiento ni de este, ni del mío. Ya que las gallinas se cuiden solas. Pero de eso, a que este y yo permitamos que amarren a nuestro gallo. ¡Ah, nomás no! ¿Cómo quiere decir que me voy a quedar a vestir santos para siempre? No. ¡Sí! ¡Ah, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! Sí, ¿verdad? Tres, dos, uno, ya. Las cinco en punto. Hora de tomar el té. ¿Verdad? ¿Verdad? Hombre, ustedes son los famosos hermanitos diablos, ¿no? ¿Famosos? No, no muy famosos. Pero sí somos los hermanos diablos. Los hermanos diablos, ¿verdad? Mi genérico es Juan. Mi patronímico es Juan. Mi patronímico es Julio. Yo nomás soy José. Y, ¿sabe? Ya estamos creyendo que somos muy famosos. Un tipo que estaba ahí afuera también nos conocía. ¿Ah, sí? Por cierto, qué mal vestido, ¿verdad, Juanito? Me provocó náusea. Eh, sí, claro, sí. Es que, eh, el rancho de ustedes ahora provoca muchas envidias, ¿sabe usted? Eh, ¿ah, sí? Sí, no sabíamos. Hombre, pero qué bueno. A propósito, recibió unos papeles que le mandamos. Ah, sí, sí, señor, sí. Ah, aquí los tengo. Eh, sí, tenga la bondad, aquí los tengo. Ahora son ustedes los legítimos dueños del rancho del Palomar. Bueno, ustedes ya saben a quién pertenece la otra tercera parte, ¿verdad? Sí, 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 claro, por supuesto. Perdón, Juanito. Gracias. Y dígame, señor notario, ¿no se ha sabido nada de...? No, nada. Julio, no, perdón. Solo una pregunta interrogativa, señor notario. ¿Existe la posibilidad de que podamos liquidar nuestro ganado bovino o, en su defecto, expender las parcelas de nuestra propiedad ranchística? No, no, desgraciadamente no, no. El rancho es indivisible. Eh, perdóneme. ¿Esa cosa quiere decir que no se puede ver? No, no, nada más indivisible. Ah, jajaja. Eh, su tío sabía muy bien lo que hacía. Él estaba seguro de que ustedes eran los únicos que podían impedir que el rancho cayese en manos de diente de lobo. ¿De diente de lobo? Sí. ¿Y quién es ese señor? Eh, el último, Apache Rebelde. Es un fanático que hará lo imposible por impedir que ustedes tomen posesión de su rancho. Más, ¿por qué? Eh, porque en los terrenos en que se encuentra ubicado el rancho de ustedes hay un manantial que los Pieles Rojas creen que es sagrado. Eh, Juanito, permíteme hacer una consulta de carácter técnico. Eh, señor notario, esos terrenos legalmente son nuestros ahora. Sí. ¿El comandante militar de aquí no puede hacer nada? Ah, desde luego que sí, sí. Eh, pero diente de lobo es muy astuto. Vive con sus huestes en las montañas y ahora con las armas que le vende un desalmado, pues, se siente muy poderoso. ¿Y quién es el tipo ese que le vende las armas? Es un pistolero sin escrúpulos. Ha ganado mucho dinero traficando con diente de lobo. Perdón, un momentito. ¿No les dije que era mejor vivir del otro lado del río? ¿Cómo dice que se llama ese señor, don pistolero? Huaco Taylor. ¡Oh! 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 Es nomás un rozón. No tiene ninguna importancia. Estoy seguro que fue Huaco Taylor. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a ver a don diente de lobo a ver si nos compra el rancho y después nos vamos de aquí? Yo nomás decía. No hay nunca. No hay nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy hija de Jamie Simpson y de María Andrade. ¡Ah, la dueña de la otra tercera parte! Sí. Bendito sea Dios que llegaron ustedes. Ya no soporto más esto, vivir en el monte a escondidas, si no hubiera sido por mi fiel Nick. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Siente. Ahora cuéntanos despacio. El jefe indio, gente de lobo, ha mandado varias veces a su secuaz, a ese hombre terrible llamado Guaco Taylor, a que trate de sacarme por la fuerza del rancho. Por eso me escondí en una de las cuevas que solamente Nick y yo conocemos. Esperaba únicamente que ustedes llegaran. Bueno, pero ¿y las vacas? ¿De veras se llevaron nuestras vacas? Sí. Eso lo hizo Guaco por su cuenta. A los indios no les interesa el ganado. No, 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 eso sí que no. Las vacas tienen que estar en su lugar, y su lugar es aquí, ¿o que no? Pero ustedes no conocen a Guaco, los mataría. Tú tampoco conoces a tus primos. Dígame, Nick, ¿podría usted decirnos dónde las escondieron? Las tienen escondidas en el cañón del Zopilonte. ¿Nos puede llevar? Sí. Bueno, yo creo que ya es hora de irle a hacer una visita a las señoras vacas. Pero nos cambiamos de ropa, esto es muy elegante, ¿no? Sí, se mancha. Tienes razón. ¿Dónde están las habitaciones? Allá. Yo los llevo. Ahí, miren. Gracias, Nick. Regrese con la señorita. Si para la noche no hemos vuelto, esta guitarra es suya. Gracias. Son ustedes muy valientes. que Dios los proteja. Que Dios los proteja. Son muchas las vaquitas, ¿no? Ahí. Bueno, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, patrón. Buena suerte, man. Esa es aburrita. Son. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ah, no? Debían haberse cedido por ahí. Por aquí es muy peligroso viajar. Así es que ya se van yendo por donde vinieron. Bueno, pero por lo menos déjenos descansar un ratito. ¿No tendría algo que darnos de comer? Naturalmente se lo pagaríamos muy bien. Jack, los señores quieren algo de comer. Perdonen la brusquedad, pero ustedes saben, no se puede uno fiar. Un trago no les caería mal, ¿eh? Nunca cae mal. Es del bueno. ¡Claro! ¿Para un cinco que no? No, mejor después le pagamos todos juntos. Ah, todos juntos. Está bueno. Se lo dije. Apúntale un diez mejor, ¿no? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video No se muevan Es mejor que se estén quietecitos O les abrimos unos agujeritos en la barriga Para que se les salga el café Y se van a ver muy feos Ya no tarda nada ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? No pasa nada, hombre, ¿qué no? Solamente queremos nuestras vacas Esto lo van a pagar muy caro Ay, mire, 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 no sea malo Muchas gracias por la comida Estaba todo muy bueno No, 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 no todo Al café le faltaba azúcar Mucha azúcar Con esto han firmado su sentencia de muerte Cuando Huaco se entere Cuando Huaco se entere Dígale que nosotros somos muy amigos de las vacas Íntimos Sobre todo de nuestras vacas Eso es de nuestras vacas Eso es de mis vacas Amárralos para que se porten como niños buenos Vamos Vamos Sí, quédale para allá Arrímense, ¿no? Hálele para acá a usted Hálele, hay como buenos niñitos No se mueve Muy bien, Juanito, muy bien, muy bien, manito Una explosión más, una explosión menos Míralas todas Como cuántas son Pues suma las patas y dividelas entre cuatro Güey Me devuelven mi guitarra No es posible ¿Qué ganado? Todos los forrales Menos esta vaca que ya me quiere Y esta que me quiere a mí Bueno, yo creo que un pañito no nos caería mal, ¿verdad? Pues yo creo que no, ¿verdad? Vamos Vamos No tardamos, primita Nomás compramos tu vestido y el alambre para la cerca Y nos regresamos volados Y yo insisto en que deberías venir con nosotros Así podrás escoger personalmente tu vestido Pero qué idiota eres ¿Cómo vas a exponerla estando las cosas como están? Entonces, con permiso Por eso voy a tomar la medida de su talle para que no me falle Me parece increíble, ¿verdad? Ahí te encargo mi vaquita, ¿eh? No, 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 no No le muevas, me la engordas Pásamela No son muy buenos, pero sus caballos necesitan descansar No, 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 no Algo que salgares Yo ahora te hago lo mismo Y en las maniobras Y usas para mí Grata pérdida Palabras no son obras Y ahora tú Me sobras Y yo te mando a ti Ya párale la cosita, mano Vas a entrar cantando a la cantina Y te van a confundir con un cancionerillo Mira, para que veas que no soy discolo Te propongo un negocio Juan, te doy esta preciosa guitarra Si me pagas todo lo que me pueda comer Hecho, hecho, hecho Oye, chato ¿A ti te gusta la música? Claro, pues no Te la regalo, es tuya ¿Vas a regalar mi guitarra, gusano? Ya la regalé ¿Tú quieres seguir viviendo? ¿Eh? ¿Me devuelves esto que es mío? Si, 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 patrón Nunca te abandonaré No es bueno beber con prisas Ya te he dicho que no le faltes al respeto a tu hermano mayor Ya te he dicho que es falta de educación Beber con el sombrero puesto Payaso este Era nuevo Ah, perdóname No le tiré al sombrero Le tiré a bajito Tráigame un pollo De este tamaño Asado Tengo hambre Me lo voy a comer de tres bocados ¿Qué tipo más hablador? Me gustaría verlo ¿Qué? ¿No me oyó? Soy sordo Sí, señor Mi hermanito el grande es sordo de nacimiento Pero yo lo represento Cobra trescientos dólares por comerse un pollo Delante de un payaso como usted ¿Quién llora? A mí nadie me llama payaso Sí, señor Usted es un payaso Además no le han enseñado a vestirse Por ejemplo, su cartuchera no hace juego con su chaleco No hace juego Venga, le invitamos una copa Me canso No me haga caso Está usted muy elegante Dos whiskeys Un whisky para el señor Y un vaso de leche para mí Bueno, ya no llores, ¿eh? Le asustó mucho el gorila ese, ¿verdad? Toma Pero ya no llores ¿Y ahora por qué lloras? Mi gorra ¿Tú qué? Mi gorra ¿Dónde la tiró el gorila ese? Allá, señor Espera, yo te la traigo No llores No llores Muy buenas. ¿Se le ha perdido algo? Sí, fíjese. ¿Qué cosa? Una gorrita. ¿Una gorrita? Sí, la tiró mi hermano grande por ahí. Ya está usted bastante grandecito para usar gorrita. No se me acerque. No se me acerque. No, ya no me acerco. Pero, ¿sabe? La gorrita es de un niño que está llorando allá afuera y... ...y yo le ofrecí llevársela. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no entró por la puerta? De verdad, es que no se me ocurrió. Usted es forastero, ¿verdad? Nunca lo había visto. No, no soy forastero. Soy uno de los nuevos dueños del rancho del Palomar. Entonces, ¿usted es uno de los hermanos diablos? Señorita, ya estoy creyendo que de verdad somos muy famosos. Pues yo no les envidio nada a lo de la herencia. ¿Por qué? Ustedes deben de saberlo. Diente de lobo... Diente de lobo le hace los mandados a mi hermano, José. Y sin propina. Sírvenos unos diablo. ¿Unos qué? ¡Diablo! Pues explícale. Medio vaso de whisky. Medio vaso de ginebra. Medio vaso de rom. Y medio de alcohol, pero de reverbero. ¿A todo? ¿Le echas esto? Para que le dé sabor. Oiga, pero hay alguien que pueda beberse eso. Mi hermano se toma ocho diarios. El otro se toma quince. Pero el más borracho de la casa soy yo. Yo tomo leche. Yo se lo pongo después. Tú no sabes. Pero, ¿no saben lo de diente de lobo? Ah, eso no. Nosotros estamos enterados de todo. Eh, de Huaco, Tyler. ¿Saben tan bien? Y dale con Don Huaco. Eh, ya, ya me está entrando curiosidad por conocer a ese señor, ¿eh? Si quiere, yo puedo presentárselo. ¿Ah, sí? Es mi futuro esposo. Ay, pues, eh. De veras que envidio al Don Huaco ese. Salga inmediatamente de mi casa. Señorita, no quise ofenderla, perdón. Ya me voy. Le ruego que me perdone si lo ofendí. No fue mi intención. ¿No quieres salir por la puerta? De veras, ¿verdad? ¿Ya vieron quiénes están ahí? No, ¿quiénes? Los nuevos dueños del Palomar. Los que se burlaron de los otros. Los que nos robaron el ganado. No, pues, hay que... Calma, calma. Vamos a jugar con ellos. Viera que esto sirve para dar fuerza. ¿Sí? Pues, las van a necesitar. Salud. Salud. ¿Terminaron? Ya casi. Pues, prepárense a recibir la mayor paliza de su vida. ¿Tú crees que les guste la pierna a los señores? Pues, ofréceles. No, quieto, mister. Nada de plomo. Con las manos, lo que quieras. Ahora van a ver cómo el coctelito sí sirve. Pero les advierto que la última vez que mi hermanito se tomó un diablo de esos, se peleó contra 14. Que en paz descanse. ¿Y ahora qué te pasa? Mi gorrita. Se me olvidó. Venga, quítate ahora, traigo. ¿Otra vez? Es usted un atrevido. Sabe, es que se me olvidó la gorrita. No abra los ojos hasta que yo le diga. ¿Cuál? ¿Ya? No, todavía no. No me gusta hablar con los ojos cerrados. Mejor deme la gorrita y me voy. Ya puede abrirlo. Caray. Yo no sé si está usted mejor así o como estaba antes. La verdad, me da mucha envidia, don Huarco. Salga de esta casa. Bueno, ¿y la gorrita? Aquí está. Démela. Venga por ella. Señorita, ¿no podría esconder la gorrita para que yo vuelva otra vez? Por la puerta. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Julio, qué bueno que llegaste. Este tipo está muy duro. La estamos viendo muy fea. ¿Fea? Es la mujer más divina del mundo. En la puerta de su casa voy a poner un letrero de seis palabras que diga. Por aquí se sube al cielo. Qué bueno que llegaste. Ahora ya somos tres. Ay, hermano. Ay. Hermano mío. En el menor sonrojo, yo he visto sin que te asombre cómo estaba escrito el nombre en la niña de sus ojos. ¿Qué dijo? No sé. Figúrense qué hermosas hubieran sido las horas de mi vida. Vivir con ella bajo el mismo techo. Los dos unidos para siempre y amándonos siempre los dos. Este es el mío. Este es el mío. Ahora, ¿cuál es el tuyo y cuál es el mío? No sé. ¿Qué se trae Julio? Pues vamos a preguntarle. Pero comprendo que en sus ojos no me he de ver nunca. ¡Nunca! ¿Qué te pasa, Julio? Pero no se han dado cuenta. No. He conocido a una mujer. ¿A una fulana? No es ninguna fulana. ¿A una mengana? Tampoco es mengana. Es la mujer más divina que existe en el mundo. José, José, y todo te lo debo a ti, mi hermano. Si no hubiera sido por tu bendita guitarra. Juan, se nos está volteando. ¿Y te casas pronto? No. Desgraciadamente no. Fíjate que está comprometida. Se casa con Huaco Taylor. Señor Don Huaco Taylor para usted. ¿Y para mis hermanitos no? No, también, también. Con que los hermanos diablo, ¿no? Ya es la segunda vez que lo pregunta. Con que Huaco Taylor, ¿no? Tenía muchas ganas de conocerlo, Don Huaco. Si supiera por qué. ¿Saben? Empieza a no gustarme sus caras. Pues lo sentimos por usted porque siempre las traemos puestas. Sí, este, y a nosotros no nos gusta la de usted. Nos gusta mucho más la de este. ¿Lo ves, Huaco? ¡Acabemos de una vez! Hay tiempo, hombre. ¿Qué no ves que estoy hablando en un tono cordial? Claro, con esas pistolitas en las manos. ¿No se han enterado del ganado que le robaron a este que cuidaba ahí en el cañón del sopilote? ¿Lo robaron? No. Si te digo que de este lado hay mucho ratero. Mucho. De manera que fueron ustedes, ¿no? ¿De qué está hablando este señor? ¿No lo saben? No. Van a devolver ahora mismo las vacas del sitio donde se las llevaron. ¿Mis vacas? Ya dije. No, pero es que da la casualidad de que aquí estamos hablando muy cordialmente y estamos muy a gusto. Y además, ni usted, ni su amiguito don Diente de Perro... De Lobo. Ah, Lobo. Ni usted, ni su amiguito don Diente de Lobo nos van a correr de aquí. ¿No creen que ya va siendo tiempo de acabar con el patillas de cochero este? Yo creo que sí. Por la espalda, no. Qué fea costumbre, ¿verdad? Muchachitos estos. ¿Tú crees que le quede bien? ¿No estará chico? Pues si no, se lo mandamos a ganadarte, ¿o no? Te maté, ¿verdad? Ahora que te veo con ese vestido, ¿cómo se verá ella con uno así? La próxima vez que venga al pueblo le voy a comprar uno a mi huaca. ¿Un vestido para una vaca? A mi huaca, ¿no ves que es la novia de huaco? Qué divina. Pero ya ustedes me están cansando la paciencia. ¿No pueden hablar más que de viejas? Vámonos para el rancho que es donde deben estar. Pero ya. Diente de lobo, juró en la montaña de los grandes espíritus y lo cumplirá. Esos hombres harán hoy viaje, no tiene regreso. Mi hijo alce veloz y cargarse de ello. Miren. ¿No quedó un diente de lobo nos hacía los mandados? Pues yo creo que no nos quedamos para averiguarlo. ¡Píquenle! Música 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 Me disgustaría mucho que Roana no estrenara su vestido nuevo. Pues si nos quedamos aquí, no lo va a estrenar nunca. Pues nomás el tiempo suficiente para que desaparezcan los emplumados esos, hombre. Bueno, yo creo que ya está bueno. Vamos, vamos. No, 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 no. Si nos agarran estos, nos vamos a ver muy mal sin nuestras cabelleras, ¿eh? Hay que llegar al rancho cuanto antes. Entraremos por la puerta de atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esto me huele muy mal, mamá. Eh, a cabaverina. Gracias, viejito. ¿Os ha abusado, mi viejo? Siempre hay que andarte cuidando, viejo. Voy a echar un vistazo por esa puerta. Creo que nos están rodeando y eso sí no lo voy a permitir. Pero con cuidadito. ¡Suscríbete! Gracias, papito. Quieto, amigo. Se acabó el jueguito. Píquele pa' dentro. Píquele. José, mira lo que me encontré. Si es arce veloz, el hijo de diente de lobo. ¿Quién es el armeñique de las prensas? Es nada menos que el hijo de don diente. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos con él? Hay que llevarlos fuerte. El comandante Reynolds habrá que hacer con él. Bueno, pues házse que se enfríe, ¿no? Píquele. Píquele. Píquele, hombre. Dale. ¿Cómo, y mi primita se queda sola? Véngase con su primito el chico. Tu padre no se atreverá a atacar el fuerte. Él sabe que si lo hace, tú morirás. Pero no tendrás la muerte de un guerrero. Tu espíritu vagará solo para siempre en los sitios negros. Mi padre sabe. El fuerte estar solo con pocos soldados. Tú morirás primero. Si no entregas a esos... Comandante, ¿por qué no le entregamos el niño a su papá? De ninguna manera. Es el único rehén que tenemos. Comprendo que estamos en una situación muy difícil. Entonces permítanos ir a hablar con diente de lobo. No sabe usted lo que está diciendo. Los mataría antes de pronunciar una sola palabra. Diente de lobo ha exigido al comandante que alce veloz y esos tres mexicanos que se atrevieron a llevarlo prisionero al fuerte le sean entregados. Jefe cara pálida se ha negado. Por la fuerza sacaremos a mi hijo y esos tres perros. Mi comandante, ¿y cuándo llega el regimiento? Mañana por la mañana debe estar aquí. Si yo pudiera mandar un aviso al capitán Jones, pero no desgraciadamente necesito a cada uno de mis hombres. ¿Y si fuera alguno de nosotros? No daría un centavo por la vida del que fuera. Diente de lobo los odia a muerte y en cuanto lo viera salir del fuerte lo apresaría y... Permítame hablar con usted a solas. ¿Y este qué se trae? Comandante, yo podría ir a buscar al capitán Jones. ¿No hay alguna forma de salir del fuerte sin ser visto? Por la parte de atrás del fuerte pasa un río, pero tendría usted que cruzarlo a nado. Lo cruzo, haré lo que sea necesario. Está decidido. Yo voy a ir a decirle al capitán Jones que lo necesitamos aquí. ¿Pero por qué tú? Siempre te gusta hacerte el héroe. ¡José! Cuídate, mamá. No te preocupes. Buena suerte, viejito. Cuando vuelva, quiero verte con ese vestido. No estaré tranquilo. No hasta que regrese. ¡Vámonos, guaco! No tenemos por qué arriesgarnos. ¿Arriesgarnos? Claro que no. Esperaremos a que estos cerdos ataquen. Me encantaría ver flotar en el aire las hermosas cabelleras de los hermanos Diablo. ¿Y si Diente de Lobo quiere que ataquemos con él? Va a estar fácil. Sería gracioso que yo, guaco Taylor, arriesgara mi vida por salvar a su cochino hijo. ¡Allí va! Acabaré con tu maldita raza. Lo que yo tenía. Ahí viene ya nuestro amigo. Adentro, primita. Y usted, Nick, cuídemela muy bien. ¡Vamos! 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 El primero en la frente. ¿Tenemos visita? Veníamos. Buen blanco. Buen indio. Esto se está poniendo muy feo. Me va a doler mucho no ver a José otra vez, mano. De modo, hermano, vámonos adentro. Son muchos. Vete a que le encuadrona. ¡Vamos! 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 Y ya Diente de Lobo debe estar atacando. Partiremos enseguida. Denle unas ropas a este hombre. ¡A montar todos! ¡Vamos! Quieto, Diente. ¿Y tú a dónde vas, mugroso despeinado? ¡Vamos! Yo creo que ahora sí nos llegó, mugroso. No se me hizo verte con el vestido nuevo. ¡Juanito! ¡Ahí viene José! Ese es mi hermanito José. Si no nos podía fallar. ¡Apúrate, gordo! ¡Apúrate! ¡Apúrate, gordo! ¡Apúrate! ¡Ay! ¡Abúrate, gordo! ¡Apúrate, gordo! ¡Apúrate, gordo! ¡José! ¡Cuidado, José! ¿Es ese de arriba? ¿Cuál? Ese que se va a caer. Ya lo vi. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! No vayas a disparar, déjamelo a mí. 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 ¿Muchas niñas? Sí. Pues a ti no te gustan las niñas, ¿me oyes? Es más, odias a todas las niñas del mundo. Y además no se casan. Nada más eso me faltaba, que uno de mi familia fuera a darle nuestro apellido a dos o tres mocosas que no sabemos ni de dónde son ni de dónde vienen. Bueno, pero es difícil. No, Juan. Juan. Tienes razón tu hermano Julio, muchacho. Mira, ponte a pensar por un momento. Tener niñas es una cosa muy difícil. Bueno, José, José, no es tan difícil. No, sí es difícil. No es difícil, José. Sí es difícil, Julio. ¿Qué te digo que no es difícil, vayas? Sí es difícil tener niñas. No, José, no es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Entiendes? Muy difícil. Entonces, ponte a pensar. El día de mañana, por un golpe del destino, estas niñas lleguen a ser unas ladronas. ¿Asesinas? Cuatreras de vacas. Robavacas comunes y corrientes, cualquiera. ¿Te convences? No. ¿No qué? Me quedo. Pero, Juan, mira. Compré. ¿Pero yo por qué le doy explicaciones a este idiota? ¡No le pidas permiso! ¡Vamos, ya! ¡No, Juan! ¡No te vayas! ¡Adiós, hola mamacita de mis hijos! ¡Ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, no haga pucheros. Es que estaba tan... Que no haga pucheros, le digo. ¡Pórtese como si fuera hombre! Después de todo, debes estarnos agradecidos a José y a mí. Sí, mira, muchacho. El matrimonio es un paso que dan los que quieren caer en el abismo. Pero los que lo han dado, ¿dónde están? Abismados. Perdidos. Sin remedio. Ok. Muy bien, José. Muy bien. Lo que pasa, Juanito, es que tú le das mucha importancia a las mujeres. Demasiada. Las mujeres no deben ser más que... ...simple pasatiempo para ti. Simple. Una especie de... ...de foategra. ¿Y eso qué es? Eh, foategra. Foategra es una palabra que oí ayer que quiere decir... ...que a las mujeres hay que mirarlas una sola vez... ...y después olvidarte que las has mirado. Ahí está. Lo mismo que digo yo, pero en inglés. Juanito, el hombre que abandona a un amigo por una mujer... ...es un ser indigno. Juan, ¿qué pensarías tú de mí? Si yo los abandonara a ustedes dos, que son mis hermanos adorados del alma... ...por una mujer. Por cualquier rorra que llegue y se azote. ¿Tú creerías capaz a tu hermano? No. Mira. El hombre jamás debe traicionar. ¿A nadie? Por una mujer. Por una vaca, sí. Eso está bien. Pero por una mujer. Tuve el caso de Julio. Este muchacho. Muchacho. Digo, ¡Julio! ¡Julio! Mi fulana. Mi mengana adorante. ¿Dónde se metió este? ¿Qué te estaba diciendo? Es que no me comprende, José. No me comprende. Yo quería a mi pimita de un modo tan... 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 Pareces campana, Juan. ¿Qué es lo que te pasa? Estás encampanado. No. Me voy con ustedes, pero con el corazón sangrante. Pero siempre viviré fiel a su recuerdo. Nunca volveré a fijarme en ninguna otra mujer, por chula que esté. Es más, mientras más chula, menos me fijo. De ahora en adelante, cuando me encuentre... ¡Misielín! ¿Ves estas lágrimas que tengo? Son porque no te había conocido. Pero de repente pasé por aquí, por la calle, y pensé... Tengo que verla. Y te estoy viendo. Entonces pensé que tenía que hablarte y... Y te estoy hablando. Y pensé que tenía que besarte y... Con permiso, voy aquí a... Nada más a... Créeme, que para mí es más satisfacción... Que el Benjamín de la familia... Siga los consejos del hermano mayor. Porque así debe ser. ¿Juan? ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan y Julio! ¡Juilio! ¡No voy! Julio... ¿Que no vas? ¿No vas? Julio... ¡Vámonos! Y me lleva. Ya, man. No hay que ser, José. Es la primera muchacha guapa que conozco desde este pueblo. No me hagas estar ni un ratito con ella, man. En cambio, Juan, como es el mal chico, claro. ¿Y dónde está, Juan? Eso es lo que estoy tratando de saber. Juan? 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 ¡Oye! ¡Oye! Me hagas de esta vuelta. Lo que es! Pero... ¡No, mucho tiempo así! Hoy voy a tener que escuchar a muchísima patanda. Gracias por ver el video.